Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televide, el canal de la familia Y como he sabido de todos ustedes en estos últimos programas Estamos profundizando sobre el tesoro de la Sagrada Escritura en los padres de la Iglesia Cuál es el rol, cuál es el papel que juega la Palabra de Dios en la Iglesia Primitiva Y en el último programa estuvimos hablando sobre Cristo Como principio hermenéutico, clave para interpretar la Escritura Y los padres leían todo el Antiguo Testamento y toda la Escritura desde Cristo En general los padres poseían la convicción de que es un resucitado Constituye no solo el contenido de la Sagrada Escritura Sino que también lleva a descubrir gradualmente su contenido De ahí la conclusión de los comentaristas patrísticos Solo puede entenderse la Escritura quien lleva la misma vida del Maestro Hasta el final de los tiempos Con otras palabras, únicamente puede pensar haber logrado el verdadero sentido del texto bíblico Quien puede detectar en sí mismo la presencia de un arte del Cristo De otro Cristo Y estos intérpretes de la Escritura basaron su exégesis en afirmaciones hechas desde la fe Para los padres, el hecho de poder comprender las Escrituras es una gracia, un don Que el intérprete debe pedir con oración Por eso el punto de partida de gran parte de la catequesis patrística Sobre el Antiguo Testamento Es la creencia que este en su conjunto es un anuncio de Jesucristo O a la inversa, que Cristo es la llave para entender el Antiguo Testamento Ciertamente, Cristo es el que asume y el que recapitula toda la línea del tiempo anterior y posterior Y desde el primer hombre hasta el último, Cristo está presente Y esta lectura tipológica de la Biblia no se limita solo a Cristo Sino que este es inseparable de su cuerpo, de su pueblo Que constituye el misterio de su plenitud, Cristo y su iglesia Vamos a ver ahora la unidad y la utilidad de toda la Biblia para los padres de la iglesia De la divinidad y de la eclesialidad De la Biblia deriva también la sinfonía de los dos testamentos Que componen las Sagradas Escrituras Es decir, su unidad Hay una unidad en los dos testamentos No solo en su perspectiva apologética Sino sobre todo y principalmente en su sentido más profundo Saber caso por caso Si una lectura determinada cristiana es homogénea a la Escritura en su conjunto Conforme a su dinamismo profundo Esta característica es la que celebra y goza la exégesis patrística Como lo demuestra que sus resultados llegarán a ser Componente de la liturgia cristiana Y permanecen hasta nuestros días Al creer en Dios como único autor principal de la Biblia Los autores patrísticos se sienten capacitados Para aplicar con mayor convencimiento el principio de la interpretación clásica Homero por Homero El autor por el autor Es decir, la Escritura se interpreta por la propia Escritura No se limitan a citar continuamente textos bíblicos Que se explican uno a otro Como hemos visto ya en San Agustín Tienen en cuenta que pasajes oscuros Hay que explicarlo por medio de otros más claros Y que una contradicción aparente entre dos pasajes bíblicos Puede ser el resultado por medio de un tercer texto Y por otra parte los intérpretes patrísticos De la Sagrada Escritura Saben distinguir perfectamente entre el Logos La palabra eterna y personal de Dios Y la palabra divina que resuena en el oído humano Y que el ojo del hombre lee en la Biblia Esa presencia del Logos personal en la Escritura Es la razón más profunda de su unidad esencial En cuanto mensaje del único misterio Que asume expresiones diversas Según los tiempos y según las generaciones de la humanidad Nos encontramos ante un concepto fundamental de la patrística Que da la clave de los criterios interpretativos De los padres de la iglesia Esta es la verdadera razón Y el motivo necesario y urgente Que tenían, por ejemplo, Irineo, Tertuliano, Hipólito Y Orígenes, entre otros Para afirmar la unidad de los dos testamentos Frente a los herejes Que repudiaban los textos veterotestamentarios O en el mejor de los casos Lo interpretaban mal Porque le faltaba la luz emanada De la nueva alianza realizada por Cristo En el siguiente texto de San Juan Crisóstomo El criterio de la unidad de la Escritura Se muestra de manera esclarecedora Citamos Si de un costado se toma una parte En ella se añarán todos los elementos De que consta el animal entero Nervios, venas, huesos, arterias, sangre Y por decirlo así Una muestra de todo el conjunto Lo mismo en las Escrituras En una parte cualquiera Brilla el parentesco con el todo El lector de los Escritos Patrísticos Encuentra en esta motivación exegética La explicación oportuna Sobre la abundante repetición De textos bíblicos Que se halla en todos los comentarios bíblicos De cualquier autor del primer siglo De la Iglesia El autor real de las Escrituras Es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es uno Así pues Las Sagradas Escrituras Tomadas en su conjunto Deben enseñar una verdad La verdad Y más aún Si el Espíritu Santo es su autor Las Escrituras nunca pueden considerarse Como un lugar común O algo superficial Orire por ejemplo escribe ¿De qué me sirve a mí Que he venido a escuchar Lo que el Espíritu Santo Enseña al género humano? ¿Oír que Abraham estaba al pie Debajo de un árbol? ¿O que el propósito del apóstol Es que aprendamos Cómo tratar otros pasajes Y en especial aquello En lo que la narración histórica Parece que no cuenta Nada valioso Acerca de la ley divina? ¿O si bien este otro pasaje Y ciertamente Si como algunos piensan El texto de la divina Escritura Fue escrito Compuesto Sin cuidado Y de modo confuso Se podría haber dicho Que Abraham bajó A Egipto Para evitar allí A causa del hambre Que sufría Por ello concluirá El exegeta Alejandrino Lo mismo que El geógrafo Necesita De la intervención Del Espíritu Santo Para redactar Las Escrituras Igualmente El lector Necesita De la ayuda De ese mismo Espíritu Para comprender Con rectitud Lo que lee En esas mismas Escrituras En otras palabras Orígenes Sostiene Que para leer Las Sagradas Escrituras Se necesita Comprender Y poseer El mismo Espíritu Con que ella Fue escrita De este modo La exégesis De los padres Era una tarea Fascinante Llena de misterios Sorpresas Y complicaciones Que resolver También Orígenes Utilizó Una maravillosa Imagen Que aprendió Del rabí Que le enseñó El hebreo Decía él Que las Escrituras Es como una gran casa Que tiene Muchas habitaciones Todas las habitaciones Están cerradas Con llave Y hay una llave Para cada puerta Cerrada La labor De la estudiosa Hace encontrar La llave Que abra Cada puerta Y esta es Una gran tarea La exégesis Patrística Comienza Con el estudio Literal De los términos Pero el interés Real de los padres De la iglesia Estaba puesto En la cristiandad En la doctrina Cristiana Y quizá mejor De manera De decirlo Es que las cosas Y los sucesos Del antiguo testamento Les recordaban Las verdaderas Realidades Cristianas Con la expresión Clásica De William Wichel Se puede decir Con toda verdad Que el antiguo testamento No muestra Lo que es Cristo Mientras que el nuevo Testamento No muestra Quien es Cristo Y este proceso De relación De ideas Ya había comenzado En el nuevo testamento Y nosotros Lo encontramos Resumido En los dos primeros Versículos De la carta A los hebreos San Juan Crisóstomo Lo hará De la siguiente manera Nada hay inútil O innecesario En las sagradas escrituras Ni siquiera Una idiota O una tirre Y más aún Ni siquiera Un simple saludo Puesto que el saludo Nos abre A un mar inmenso De sentidos Y nos da Abundante Materia La Biblia Era para los padres De la iglesia También un argumento Demostrativo Y en este contexto Solo podemos Evozar lo que ya Hemos dicho En otras ocasiones Respecto al valor Que la Biblia Tiene Entre sus comentadores Patrísticos En relación Con los Con las tres fuentes Que encontramos Judíos Paganos Y herejes Estos tres ámbitos Opuestos Al cristianismo Primitivo Tuvieron precisamente En los comentarios Bíblicos De los padres De la iglesia Sus oportunas Respuestas Teniendo como base De su argumento Precisamente La Biblia Ciertamente Las sagradas escrituras Fueron siempre El referente Básico Para definir Las distinciones Con unos Y con otros La polémica La persecución La oposición Imaginación social Como afirma Ángelo Omeraldino Obligan A cerrar Filas O mejor Todavía Animal A una Conciencia Más Persuasiva De la propia Identidad Que precisamente Los cristianos Expresan En términos Tan claros Que echan Por tierra La mayoría De las veces El juicio De los Opresores En efecto El camino Que recorren Los primeros Cristianos Siguiendo El ejemplo De su Maestro No es El del Enfrentamiento Con las Estructuras De la Sociedad O de las Confrontaciones Con los Conflictos Sociales Y políticos Que ciertamente Existían Frente al Mundo Judío Y pagano El cristiano De los Primeros Siglos Aparece Concentrarse En un Único Objetivo El anuncio De Jesucristo Y del Proyecto De vida Que él Había Traído Consigo De esta Manera El texto De la Biblia Se convierte En el Centro De sus Mejores Reflexiones Para Subrayar Las Concepciones Teológicas Y orientar La Orientaciones Caritmáticas De sus Comportamientos Los Exégeta Cristianos De esta Época Se fían En la Biblia Para Poner De relieve La Diferencia Y Las Similitudes Con Sus Coetáneos Del Judaísmo Para Señalar Ciertos Acontecimientos Particularmente Significativos En las Sagradas Escrituras Y en sus Relaciones Con Ellos Y para Manifestar El Sentido Direccional De toda La Historia Veterotestamentaria Que Implica Una Radical Conversión De las Personas En Definitiva El Texto Bíblico Es Para Los Cristianos De los Primeros Siglos Una Invitación A los Judíos Para Tomar Parte En La Vida Y Del Comportamiento De la Nueva Comunidad Fundada Por Cristo La Iglesia Que Es La Heredera Auténtica De Las Promesas Realizadas Por Dios Al Pueblo Judío Las Escrituras Como Historia De Salvación Es También La Tierra Fructífera Donde Hunde Sus Raíces El Mensaje Cristiano Frente A Las Polémicas De Los Paganos Si La Historia La Filosofía Y La Literatura Paganas Son Verdaderas Por La Antigüedad De Que Gozan Más Verdadera Serán La Doctrina Cristiana Que Se Fundan En Las Páginas Multisecular De La Biblia Vamos A Seguir Profundizando En Este Tema Hermanos Y Hermanas No Se Aparten De Su Televisor Los Padres De La Televisión Hablemos Hoy con Los Padres De La Iglesia De Ayer Por Tele Por Televida El canal de la Familia Estamos Analizando Con todos Ustedes Hermanos Y Hermanas Los Padres De La Iglesia En Las Sagradas Escrituras El Valor El Tesoro Que Suponía Para Ellos La Palabra La Importancia Que Le daban A La Palabra De Dios En Sus Vidas Y Estamos Mirando Como Cristo Es La Unidad El Criterio Para Interpretar Las Escrituras Y Al mismo Tiempo Cómo Ellos Concebían Las Escrituras Tanto El Antiguo Como El Nuevo Testamento Como Una Unidad En La Cual Se Interpreta Desde Cristo La Historia Cristiana Reconoce Que Los Hechos Y Sus Concatenación Son Consecuencia De Esta Unidad Pero Con Los Ojos De La Fe Del Historiador Cristiano Se Observa Cristo Como El Gran Protagonista De La Historia humana La Época De Los Mitos Y De Las Narraciones De Los Filósofos Paganos No Es Sino Una Preparación Para Conocer Toda La Verdad Que Extraerá Más Tarde El Evangelio De Cristo Por Eso El Historiador Cristiano Recurrirá A La Fidelidad A La Memoria De Cristo A La Capacidad De Interpretar Los Acontecimientos A La Luz De Esa Memoria Y A La Fuerza De Su Exhortación Eficaz Y Convicente También El Texto Bíblico Se Convierte En El Centro De Los Conflictos Entre Los Cristianos Y Los Que Llevan El Falso Nombre De Cristianos Y Durante Todos Los Siglos Que Abargan La Época Patrística La Concepción De La Biblia Y Los Métodos De Interpretación Ha Marcado Profundamente La Identidad De Los Verdaderos Cristianos Frente A Los Herejes Las Interpretaciones Bíblicas De Marcionistas Y Gnósticos Frente A Los Cristianos De La Gran Iglesia Trajo Consigo Unas Consecuencias Capitales La Unidad De Los Dos Testamentos La Puesta A Punto Del Cano Neotestamentario Y El Desarrollo De Los Métodos Exegéticos Que Configuraban Para Siempre La Interpretación Cristiana Y En Este Contexto Citaremos Únicamente Un Texto Que Nos Parece Muy Significativo Es Del Primer Autor Cristiano Que Unifica Todas Las Escrituras En Dos Partes Que Él Entrando En La Historia De La Eségesis Cristiana Llama Antiguo Y Nuevo Testamento En Efecto Clemente De Alejandría Escribe Demostramos El Objeto De Nuestra Investigación Con La Palabra Del Señor La Cual Ofrece Una Garantía Mayor Que Toda La Demostración Mejor Aún Es La Única Demostración Que Realmente Existe Y Conforme A Estas Ciencias Son Los Fieles Quienes Solo Prueban Por Las Escrituras Pero Son Conocedores De Lo Que Sigue Adelante Para Alcanzar Un Conocimiento Más Perfecto De La Verdad Pues También En La Verdad Tienen Una Cierta Superior A Los Profanos Y En Comparación A Las Ideas Comunes Que Modelan Mejor Del Mismo Modo También Nosotros Demostrando Con Perfección Lo Concerniente A Las Escrituras A Partir De Ellas Mismas Estamos Persuadidos Por La Fe De Manera Convincente Y Si Lo Que Siguen Las Herejías Se Atreven A Servir De Los Si Atreven A Servirse De Los Escritos Proféticos En Primer Lugar No Sirven De Todos Y No Lo Hacen De Forma Íntegra Ni Tampoco Dan A Entender El Conjunto Ni El Contexto De Las Profecías Sino Que Entresacando Las Frases Ambiguas La Traducen Según Sus Propias Opiniones Recogiendo De Un Sitio Y Otro Unas Pocas Palabras Sin Examinar El Significado Sino Que Se Contentan Con La Misma Simple Expresión En Efecto En Casi Todos Los Textos Que Aducen Se Puede Ver Cómo Atienden Solo A Los Nombres Sustituyendo Los Significados Porque Desconocen Lo Que Expresan Ni Utilizan Aquellas Selecciones Que Presentan Como La Naturaleza De Los Mismos Que Reclaman Mas La Verdad No Se En Cambiar Los Significados Pues De Esta Manera Arruinan Toda La Verdadera Doctrina Sino En Examinar Lo Que Es Perfectamente Propio Y Convincente Del Señor Y Dios Todopoderoso Y En Confirmar Cada Una De Las Pruebas De Las Escrituras Mediante Otros Pasajes Paralelos De Las Mismas Escrituras La Palabra Del Alejandrino Merecían Una Reflexión Detenida Pero No Pero No Es Posible En Este Momento Parecen Escritas En Cualquiera De Nuestros Días Donde Los Ufemismos Tratan De Cambiar El Significado De Las Palabras Veamos Ahora Rápidamente Mis Hermanos Y Mis Hermanas El Tema La Palabra Escuela De Virtudes Los Los Padres Creyeron Que La Escritura Entendida De Modo Adecuado Les Hablaban En Su Búsqueda De La Santidad Cristiana Y Así Pues La Simple Narración De Los Sucesos Del Pasado No Es Inútil Así La frase Moisés Consignó Por Escrito Por Orden Del Señor Las Etapas Que Recorrieron Comentada Por Origen De La Siguiente Manera Han Oído Que Moisés Consignó Por Escrito Estas Cosas Conforme A La Palabra Del Señor Y Porque El Señor Quiso Que Se Escribieran Para Que Este Pasaje De La Escritura Sobre Los Mandatos Hechos A Los Hijos De Israel Nos Reporte Algún Beneficio O No Nos Silba De Nada O Quien Se Atrevería A Afirmar Que Las Cosas Escritas Por Mandato De La Palabras Del Señor No Reportan Utilidad O Salvación Alguna Sino Que Tan Solo Narran Los Acontecimientos Y Que Lo Que Entonces Sucedió No Tiene Ahora Ninguna Relación Con Nosotros En En Verdad Es Principio Exegético Fundamental La Pregunta Que Los Padres Hacen Continuamente Sobre Que Me Dice Este Pasaje Y Cómo Me Puede Ayudar En La Vida Presente Lo Que Acabamos De Proclamar O Leer El Conocimiento De Dios Es Verdad Evidentemente Para Los Exeges Tapatrísticos Sinónimo De Salvación El Conocimiento De Dios Que Concede La Fe Y Asciende Por El Amor Tiene Como Finalidad El Conocimiento De Las Escrituras No Solo Leída Sino También Meditada Y Contemplada Por El Cristiano Que No Se Contenta Con Simples Ideas Sino Que Busca El Penetrar Del Misterio Del Hijo De Dios Y Trata De Hacerse Semejante A Él Interior Rizando En Su Corazón Las Páginas De Las Sagradas Escrituras Que al Señor Me le bendiga Me le colme De gracia Y le llene De Ternura